Me llega esa duda que siempre es tres meses Si valgo algo, ¿quién soy? Si alguien me amara como soy Me he sentido mal todos estos meses Pero sé que el día vendrá Que la luz me brillará Quiero solo esa mirada Que me asegure que no pase nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño y desperté Pero en mi interior siempre gritaban Todas penas que quería ser curadas Yo quiero amarme también Algún día lo lograré Lo lograré, lo lograré Tal vez está Lo lograré, lo lograré Tal vez está Ya no tengo miedo a lo que tengo es ganas Lo bonito del futuro No ver barreras ni esos muros Aunque pierdas sé que siempre algo ganas No lo veía por inseguro Toda toda mi vida en oscuro Ahora tengo esa mirada Que me asegura que no pasa nada Que todo no ha estado bien Que fue un sueño y desperté ya en mí En mi interior no existe nada Todas esas penas ya fueron curadas Yo aprendí a amarme también Orgulloso lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Tal vez está Lo lograré Lo lograré Tal vez está Tal vez no pienso No hay que saber Cómo amar Si tú mismo tener Olila Yeah, yeah, olila Tal vez no pienso No hay que saber Cómo amar Si tú mismo tener Olila Yeah, yeah Olila Yeah, yeah, yeah Esas fuerzas tengo el empeño Mejorarme como persona No soy de esos que no luchas Espero Que lo mismo hagas con problemas De tu vida no son condenas Se resuelven y ya está Lo lograré Lo lograré Tal vez está Lo lograré Lo lograré Tal vez Tal vez no pienso Tal vez no pienso No hay que saber Cómo amar Si tú mismo tener Olila Yeah, yeah Olila Tal vez no pienso No hay que saber Cómo amar Si tú mismo tener Olila Yeah, yeah Olila Way, yeah, yeah, yeah Olila 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 El La verdad Es tiempo Me compré Un Rolex La plata No es felicidad Pero invierto En Forex No confondo A quién amara A quién mandarle Flores Tener uno Tener más Semore Tenemos hielo, estamos así Bien doctorado, no estoy ni aís Dios es mi grande, es la que hay Lo más que quiero es los saludos de mi madre No le doy su ticket y no se repite Dice que me la dan, al menos no quiten Oh yeah, con los autos dice Oh yeah, es la que tengo a mi familia Que yo me llame a más de ida Mis vanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija Desde que tengo a mi familia Que yo me llame a más de ida Mis vanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija La tenemos fija Hay gran de plata, yo de niveles Como el dicho, la verdad lo que más duele Oh no, cómo va Baby, mucho en vida y no hace nada Me dicen la loca por tener mis sueños Por negar que alguien vaya a ser mi dueño Pero que me toca ser reina lo mío Déjenme sola, si no quieren lío Yo le doy su ticket y no se repite Dicen que me la dan, al menos no quiten Oh yeah, no los autos dice Oh yeah, es la que tenga a mi familia Que Dios me llame a más de ida Mis vanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija La meta la tenemos fija La que tenga mi familia Que Dios me llame a más de ida Mis vanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija La tenemos fija Ya me toca el sentimiento Eso es lo que siento Esto no es más cima, ya se siente otro viento Tómate el tiempo y si quieres yo te cuento Cómo es vivir y no morir en el intento Te enseño cómo abierto Solo a flotar en lo que es 100% cierto Ahora como los que quieran mis platas cubiertos Y los míos comen aunque no tengan abiertos El hambre ya está muerto Yo le doy su ticket y no se repite Dicen que me la dan, al menos no quiten Oh yeah, no los autos dice Oh yeah, oh yeah Que Dios me llame a más de ida Mis vanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija Yo le doy que tengo a mi familia Que Dios me dio a más de ida Mis vanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija La tenemos fija Amor es saber Que hay que esperar El tiempo que sea ni lo vamos a contar Solo quiero ver Que algo pasará Tú solo dime Que yo ando ready Y te llego allá Llegame contigo hasta las nubes Me entraba bajando La vibra sube Dime qué vamos a hacer Dime qué vamos a hacer Cuando me dices Oye papi Más cerquita Nada es pena Que se quita Tu sonrisa es mi favorita Baby Tu pelo, tu olor Y esos besos Como tú Ninguna Me llevo a la luna Yeah Tu pelo, tu olor Y esos besos Como tú Ninguna Baby Yo te esperaré Y tu piel Mi amor No sabes de mí Yo te esperaré Y tu piel Mi amor Yeah Baby Come on Ya Emplacemos el weekend Baby para que me certifiques Tú eres mi chiquita Y siempre seré tu pique Tomemos un selfie Para que en el gran publiques Pa' que a los otros Se le complique Baby Aquí el cielo Si puedo tenerte Porque hoy así Es mejor quererte Baby Mi color favorito Es verte Baby contigo Hasta la muerte Tu pelo, tu olor Y esos besos Como tú Ninguna Me llevo a la luna Yeah Tu pelo, tu olor Y esos besos Como tú Ninguna Baby Yeah Yo te esperaré Y tu piel Mi amor Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Y tu piel Mi amor Yeah Baby Amor es saber Que hay que esperar El tiempo que sea Ni lo vamos a contar Solo quiero ver Que algo pasará Solo dime que yo ando ready Y te llego ayer Boom Yo te esperaré Y tu piel Mi amor Yeah Yo te esperaré Y tu piel Mi amor Yeah Baby No, no, no Yeah Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!